Ya estamos en funciones, como intendente. Desde hace una semana. ¿Soñaste que una vez era intendente? No, la verdad que no. Esto es algo realmente novedoso, no se me había pasado por la mente, porque uno, bueno, ha dedicado su vida a otra profesión, la dedico actualmente, lo hago con mucho cariño, y bueno, esto de la función pública que ingresó a través de mi misma profesión, a través de salud, bueno, hoy me llevó a este plano en el cual estoy transitoriamente reemplazando a Mario Meóni, por supuesto con mucho orgullo y mucha responsabilidad, pero bueno, no era algo que se me había cruzado por la mente. Dentro de todo no estás para remar solamente esperándolo al intendente, sino que hay cosas a resolver, por ejemplo, licencia de conducir. Siempre hay cositas para resolver en lo cotidiano, en el día a día. Lo bueno es que creo que se puede trabajar, o hay un grupo de gente en el cual uno puede discutir los temas, aportar ideas y, bueno, se puede trabajar en conjunto. Y una de las cosas que ha surgido en este verano es esta demanda excesiva que hay en licencia de conducir para el trámite, para sacar justamente la licencia de conducir. Y que indudablemente, bueno, nos puso a trabajar conjuntamente con el secretario de gobierno y la gente que trabaja en licencia de conducir a ver de qué manera podíamos optimizar el trámite como para que realmente sea mucho más fluido y no tengan que soportar la gente que va a hacer el trámite largas colas y esperas realmente muy importantes, con la cual, lógicamente, que atrás de esto viene la queja, no sin razón, pero que, bueno, estamos trabajando en esto. Así que, bueno, hemos logrado algunas cositas en estas semanas trabajando con la gente como para ver si podemos dar más fluidez al trámite, tratando de que por ahí no se hagan dos colas sino que se haga una, mejorar la parte operativa. Y, bueno, estamos atrás del Banco Provincial para que el impuesto provincial pueda llegar a cobrarse dentro de la misma oficina de licencia de conducir y no hacer que la gente tenga que venir hasta el centro a pagar el impuesto y volver allá. Son cositas que estamos trabajando, a ver si las podemos llevar a cabo y concretarlas como para que, bueno, se le haga a la gente mucho menos costosa. ¿Y la documentación que tardaba la provincia en entregarse, solucionó eso? Eso, indudablemente, no tenemos injerencia sobre esto porque de aquí toda la información sale todos los días con la premura necesaria y después es la provincia la que demora en la realización del carnet para llegar aquí. Esto, lamentablemente, no podemos. Pero sí hacer que el trámite para la gente de Junín sea un poco más suave, digamos, ¿no es cierto? Como para que lo haga con mucha mayor...